La libertad no está solo en las nubes, también camina por la calle en los lunes. Se viste como quiere, no se baña si prefiere, viene bailando como si fuera un juego. Está tratando de imitar al fuego y vive con risa porque no tiene prisa. La libertad es un boleto al soñar, no tiene prisa pa' cruzar las fronteras. Si tú te fijas el mundo es una esfera que rueda y rueda como las emociones. La sensación de volar Que nos inspira a cantar Todos decimos libres Suelta las cadenas, yo te invito a cambiar La libertad no está solo en las nubes El ambiente mina por la calle en los lunes Ser este como que no se baile si prefere Vive con risa porque no tiene prisa La sensación de volar Que nos inspira a cantar Todos decimos libres Suelta las cadenas, yo te invito a cambiar Disfruta la libertad La libertad no está solo en las cadenas, yo te invito a cambiar la libertad La libertad no está solo en las cadenas, yo te invito a cambiar la libertad